Bienvenidos a este webinar de Bureau Veritas Business School, en el que vamos a tratar sobre la reforma laboral de febrero de este año 2012 en España. Mi nombre es Carlos de Benito, soy profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de Relaciones Laborales y también director del Máster en Dirección de Recursos Humanos de Bureau Veritas Business School. Bien, la reforma sobre la que vamos a tratar es una reforma amplia, tanto por su extensión como por su profundidad, no es en este sentido una reforma como otras que se han venido realizando en España, y vamos a perseguir dos objetivos fundamentales con la misma. Por una parte, vamos a tratar de conocer las competencias clave de esta reforma, qué es lo que pretende para hacernos una visión global de su contenido, o sea, procurar tener una mayor comprensión, y al mismo tiempo, tratar de diferenciar los hechos, aquello que realmente modifica esta reforma, pues de las opiniones y de las predicciones, y facilitar el que cada uno de ustedes pueda hacer su propio juicio, su propia valoración, dentro de esta amalgama que estamos viendo ahora de tanto ruido mediático, tantas opiniones diversas, pues vamos a tratar de hacernos la nuestra propia. En definitiva, se trata de formarnos un criterio. Sin más, vamos a entrar a analizar la reforma separándola en los siguientes puntos. Primero, ver simplemente los antecedentes y la motivación del cambio, los cuatro pilares en los que podemos resumir la reforma en su globalidad, y después dejaremos un espacio para conclusiones, a diferenciar hechos de opiniones, y después daremos paso también a un turno de preguntas. Realmente es difícil contemplar, porque es una memoria extensa, todos los aspectos de la misma, todos los detalles, en el espacio de un webinar. Necesariamente hay temas en los que no vamos a entrar, porque serían temas, ya digo, de mucho detalle, muy especializados. Pero sí que nos vamos a poder hacer un juicio claro, ¿verdad?, sobre la reforma en su totalidad, a través de aquellos aspectos donde existe una coincidencia plena sobre su importancia y trascendencia, por realmente la profundidad del cambio y por el número de personas que se verán afectadas por los mismos. Bien, primero hablando de los hechos, un hecho también es la situación del mercado laboral en España. Aquí se ve una estadística de las tasas de paro entre España y todos los países de nuestro entorno y de fuera de nuestro entorno. Hay distintos países del mundo, pero ciertamente mantenemos aquí un triste récord. Y esto es un hecho claro, y además un hecho que la propia reforma, en su exposición de motivos, expone como principal argumento para llevar adelante la misma. A continuación vemos también la tasa de paro entre jóvenes. Aquí seguimos manteniendo esta situación de triste liderazgo en España. En definitiva, es lo que realmente veremos que justifica la reforma producida. Básicamente es el argumento fundamental de fondo que el Gobierno da para el Real Decreto Ley, que en este caso aprueba, es la situación del mercado de trabajo. Y es un hecho que en España el mercado de trabajo tiene unas peculiaridades estructurales de desequilibrio que no se encuentran en otros países de nuestro entorno. Bueno, esto vemos también, cuál ha sido la evolución del mercado laboral en España y Alemania, los diferenciales de paro, ahora mismo son todavía ligeramente superiores a estos que estamos viendo. Realmente la situación estructural del mercado de trabajo en España es anómala tanto en situaciones de bonanza como en situaciones de crisis. Pero es que en situaciones de crisis evidentemente se acentúa y se hace más grave.